Inconformes porque no les ofrecieron los avances de la investigación que se realiza contra el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, padres de los 43 normalistas desaparecidos anunciaron su retiro de la mesa de diálogo con la PGR. Al salir de una reunión realizada en la sede de la Procuraduría, el abogado de los padres Vidulfo Rosales indicó que por un lado les informaron que la investigación sobre la desaparición de los jóvenes avanza, pero por otro les ocultan cómo está el caso de Tomás Herón, lo cual consideraron una grave contradicción. Indicó que no volverán a la mesa de diálogo hasta que la Contraloría Interna de la PGR les precise los avances de la investigación contra el funcionario, a quien señalan de haber sembrado evidencia en el río Cocula, por lo que exigen su destitución. Que los resultados son de responsabilidad que hay de ese conjunto de las investigaciones sobre las enfermedades varias que hay dentro de la investigación interna. En concreto, respecto de Tomás Herón de Lucio, no nos informan absolutamente nada, sino que hasta en una próxima reunión que habrá con los abogados. Razón por la cual la postura y la precisión de los padres de la pandemia es abandonar la reunión en estos momentos. ...algo nomás y quieren vernos la cara como siempre, ¿verdad? Como siempre lo han hecho. Por eso nos da mucho coraje y queremos decirle, ¿verdad? A todos, pues, que estaremos luchando, ¿verdad? Juntamente con toda la sociedad, ¿verdad? Le pedimos de aquí, Sociedad de México, organizaciones, que sigamos juntos, que luchemos, ¿verdad? Porque son 43 muchachos y miles desaparecidos más. No podemos dejarlos, ¿verdad? En manos de estos cobardes, gobiernos corruptos. Bien, es preocupante para nosotros ver cómo hoy la Procuraduría General de la República pretende seguir engañándonos, diciéndonos un discurso y haciendo otras cosas. Por un lado, se ve que la investigación avanza, pero por otro lado, siguen protegiendo al autor intelectual de las sembras de evidencias en el río San Juan. No sabemos aún por qué, no es determinante la conclusión. Hayan responsabilidades en Tomás Salón de Lucio en esta investigación de manera general, pero la exigencia de los padres de familia es de que se tenga que concluir y determinar su responsabilidad para que sea investigado y castigado como se merece. Para nosotros, Tomás Salón de Lucio forma parte de este crimen por encubrir la verdad, por evidencias ya señaladas. Entonces, no podemos dejar que esto siga así y esa es la razón por la cual hoy nos tuvimos que levantar de la mesa en espera de que concluya la Contraloría Interna de la Procuraduría de esta investigación y que sea determinante en su resolución para que nosotros podamos volvernos a sentar y seguir avanzando en las investigaciones. El mecanismo de seguimiento está por llegar a nuestro país, pero de nada nos serviría a nosotros que llegue el mecanismo mientras este personaje siga metiendo las manos que no genera confianza en el avance de las investigaciones.